La misión de Infojobs es hacer fácil a todas las personas encontrar el mejor empleo posible. Además de ofrecerte 27.000 ofertas de trabajo para todo tipo de perfiles, hemos lanzado un nuevo servicio, la red de contactos. Con la red de contactos de Infojobs podrás descubrir fácilmente qué personas te conectan a las ofertas de trabajo del portal y a las empresas que te interesan. Entra en tu menú privado e invita a tus contactos a tu red en Infojobs. Yo ya lo he hecho y por eso sé que Maya Allen y Cristina me acercan a esta oferta de la empresa. La forma más fácil de invitar personas a tu red es aceptando las sugerencias que te hacemos en el apartado gente que podrías conocer. Revisa las propuestas y pulsa en conectar siempre que te interese invitar a alguien. Además puedes invitar a tus amigos por email a través del botón añadir nuevo contacto y a través de Facebook seleccionando fácilmente aquellos amigos que puedan ayudarte. También podrás invitar a los contactos de tus amigos e utilizar nuestro buscador. Buscando por nombre y apellido podrás seleccionar los contactos que te proponemos e invitarlos fácilmente a tu red. Cuantos más contactos tengas en Infojobs más oportunidades verás. Invita a tu red de contactos a compañeros de estudios o de trabajo ya sean actuales o antiguos. A amigos y a familiares cercanos a profesionales como tú y a cualquier contacto que pueda acercarte al empleo que deseas. En tu red de contactos también verás qué profesionales y qué empresas se han interesado por ti visitando tu perfil. En este caso Esther Arbosh ha visto mi perfil. Ah y estarás al día de la evolución de todas las personas que tengas en tu red. Sabrás si han cambiado de empleo, en qué se están formando y descubrirás con quién están conectados. Podrás compartir con ellos y ellos contigo su estado, explicarte sus proyectos, sus retos profesionales y compartir contigo información de interés así que también podrás aprender mucho de tus contactos. Te recomendamos que cuides y hagas crecer tu red de contactos en Infojobs para que puedas aprovechar todas las oportunidades que ponemos a tu alcance.